Hola que tal chicos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy estaremos hablando acerca de nuevas recompensas gratis que podremos estar consiguiendo dentro de Fortnite y es que yo se que con tantos videos que he estado subiendo a lo largo de estos dias hasta vas a pensar que te estoy clickbaitando que te estoy mintiendo con cualquier cosa, pero es que no, ultimamente Fortnite nos esta entregando demasiadas recompensas a todos nosotros y simplemente haciendo unas que otras cositas y obviamente les recomiendo que si no se quieren perder de nada de esto les recuerdo estar suscritos al canal con la campanita activada, pero bueno ya una vez que tocamos este tema ya saben amiguitos mios no se les olvide suscribirse al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden obviamente utilizar mi codigo de creador jacobo y kregat en la tienda de objetos de Fortnite que hacen que me des de mucha pero mucha ayuda y bueno me permite a mi seguirles trayendo mas contenido todos los dias pero bueno sin mas que decir comencemos rapidamente con este video como les decia en el dia de ayer yo por el canal les dije amigos atentos con estas recompensas exclusivas que solamente se podian conseguir simplemente por el dia de ayer y todas las personitas que obviamente estan suscritas al canal y que estuvieron pendientes pues obviamente las pudieron conseguir de hecho quiero saber aqui abajo en los comentarios quien de ustedes ya tienen estas recompensas gratis y que les parece esta nueva mochilita llama bestia a mi la verdad es que se me hizo una mochila demasiado increible aparte de que me gusto muchisimo el como se estaria mirando y bueno las demas tres recompensas tambien estan bastante bonitas y bueno de manera exclusiva pero bueno eso no es el motivo del dia de hoy sino que en esta ocasión les voy a explicar como conseguir las nuevas recompensas gratis dentro del juego y es que en total tendremos cuatro nuevas recompensas gratis Jacobo cuales seran estas cuatro recompensas serian estas que estaras viendo tu ahorita mismo por pantalla y es que en esta ocasión estas cuatro recompensas tendrian que ver con la FNSS ese que se estaria llevando a cabo en estos próximos dias que es el evento donde todos los pro players de Fortnite estarian compitiendo por bastante dinero en metálico y bueno en esta ocasión Jacobo cuando se va a estar llevando a cabo primero que todo les quiero mostrar las recompensas si nosotros cargamos este pequeño videito que les traigo en el dia de hoy de esta manera se estarian viendo las recompensas gratis que la verdad es que estan bastante increibles y bueno a mi me gustaron muchisimo no son las mejores pero son recompensas gratis que se agradecen obviamente y que bueno ahi van a estar para todos nosotros asi que diganme cual de estas bueno de cuatro recompensas nos estarian gustando mas aqui obviamente en este video solamente les estoy mostrando tres ya que la cuarta recompensa en esta ocasión seria la mochilita que tenemos aqui por bueno por pantalla que seria la mochilita de la FNSS y bueno principalmente si tu tienes lo que vendria siendo la mochilita de la FNSS en total que ya nos metemos aqui y la estariamos buscando por ejemplo yo ya la he encontrado aqui estaria mi mochilita aqui tendriamos que tener bueno justamente la mochila de este mismo color que bueno la verdad es que esta bastante increible y que claro que si tiene que ver con lo que vendria siendo cada FNSS FNSS y de cada temporada obviamente asi que quiero saber aqui abajo en los comentarios quienes de ustedes se tienen todas estas mochilitas que la verdad es que son bastante increibles y es que no nada mas eso sino que esta competicion si nos metemos en competicion obviamente ya podremos estar observando que estarian empezando a entregarnosla a partir del 17 al 18 de febrero del 19 al 20 de febrero del 24 al 27 de febrero y del 4 al 6 de marzo esto quiere decir que cada recompensa la podremos estar consiguiendo con cada evento de cada fin de semana osea del 17 al 18 podremos conseguir el emoji del 19 al 20 podremos conseguir el graffiti del 24 al 27 podremos conseguir la pantalla de carga y del 4 al 6 de marzo todo lo demas y bueno la mochilita del numero 1 si es que no la tenemos y si ya la tenemos pues lo que vendria siendo el nuevo estilo de esta ocasión asi que bueno dejenme saber aqui abajo en los comentarios que les parecen estas nuevas recompensas les gustan tambien esta mochilita que yo tengo esta demasiado increible y bueno pues simplemente seria todo tambien recuerden que estaria llegando proximamente el evento de san valentine y bueno tambien nos entregaron un piquito gratis bueno para todos nosotros dentro de fortnite que seria este que estaran viendo ustedes por pantalla que tambien esta increible y simplemente seria todo diganme que les parecen estas recompensas y quiero que pongan este gratis en los comentarios todos asi gratis y les voy a estar dando corazoncito a todas las personitas que pongan la palabra secreta nos vemos en la proxima bye bye amiguitos